Pondremos en marcha un sistema integrado de movilidad, controlando las empresas para que los colectivos pasen en horario. Sumaremos al sistema de transporte público el ferrourbano metropolitano. Además, 50 kilómetros de nuevas ciclovías y mil refugios en la parada de colectivo para cuidarte de las inclemencias del tiempo. Martín Yarjora, Intendente. Hacemos por Córdoba.